...significaba las palabras periodista y periodismo. En esta oportunidad quiero proponerles que reflexionemos sobre lo que significa ser periodista en la era de la posverdad, que según el diccionario de Oxford, fue la palabra más importante del 2016. Atirna el diccionario que la posverdad significa que los hechos, es decir, la realidad, influyen hoy menos en la opinión pública que en las emociones y las creencias personales. Entonces, si es así, allí puedo estar encontrando explicación de fenómenos tan sorprendentes en el mundo como la elección de Donald Trump o el Péximo. Lo evidente en el mundo de hoy es que los medios y los periodistas, en muchos casos, hemos caído en la trampa de convertirlos en simples megáfonos de los interesados en usar la posgatada, que definía de otra manera que al repetir frases, que se sienten verdaderas, pero que no tienen ninguna base real. Y ahí está la clave. Lo nuestro, lo del periodista, es lo real, es la verdad. Por eso debemos hacer nuestro oficio como un antídoto a este engaño universal. ¿Y cuál será, por ejemplo, la verdad del hilo de corrupción de Odebrecht? ¿Qué nos tiene ahora eclipsados? ¿Qué papel estamos cumpliendo? Miguel Ángel Bastenier, colonista y director del gobierno del país de España, manifiesta, comillas, si el periodismo se practica mal, la crisis es sin duda peor, cierro comillas. Y agobiado por las noticias, Bastenier, quien entre otros textos ha escrito un curso de periodismo, trinó ayer, comillas. ¿Por qué los votantes latinoamericanos tienen esa facilidad para elegir a los más aficionados a hacer trampas? ¿O es que no hay otros? Cierro comillas. Como pueden ver, tengo más preguntas que respuestas. Y como el objetivo del Club de la Prensa es ayudarnos a encontrar respuestas, quiero anunciarles que como acto de despedida de la facultad directiva que presido, el Club de la Prensa de Medellín ha hecho una alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia para atraer el mes de mayo a Miguel Ángel Bastenier del país de España para que trabajemos con él sobre estas y otras inquietudes. Tengo que agradecer a EPM, al Buró de Medellín, a Plaza Mayor y a los tres de Ancarto que ya se unieron a esta iniciativa. Hoy, antes de la prensa, quiero destacar a través del premio a los miembros Rodríguez a colegas que consideramos trabajan por la verdad. Javier Velázquez en vida y obra, Gustavo Espina en prensa, J. Jairo Hoyos en radio, Luis Anillo Calle en televisión, Ciudad Sur con Alejandro, su director como medio administrativo, el pellizco de Gonzalo Carola en categoría revista, Juan Carlos Yertes y Paola Rueda en medio digital, y Juan Gonzalo Betancúle, el profesor universitario. Estos son los premios de Periodistas para los Periodistas. Gracias y un buen día. Agradecemos las palabras del presidente del club de la prensa, Juan Gonzalo.